Hace tiempo, oculta de las miradas del mundo exterior, se encuentra una tierra mística en la que nada es lo que parece. El hallazgo de un secreto ancestral le da lugar a una aventura épica. Acabo de encontrar algo. ¡Protejan los cuernos! Pero nuestro peculiar equipo de héroes no está solo. ¡Cuidado! ¡Adiós! Soy famoso aquí por reparar cosas. Asombroso, ¿no? Tal vez deberías irte a casa. Debo proteger los cuernos dorados. Tengo que irme. ¡Adiós, chicos! ¡Espera! ¡Recién nos conocimos! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Es como un globo! A la vuelta de cada esquina se echa el peligro, el misterio... ...y la magia. ¡Ay, por favor, no me lastimes! ¡Soy un oso bueno! ¡Regresamos! ¡Esos cuernos son míos! ¡Vete de nuestro hogar! Únete a nuestros héroes mientras luchan para derrotar el mal... ...salvar su tierra... ...y proteger los cuernos dorados. Descubre los secretos de... ¡Fantástica!